Hola que tal amigos de Androidsys, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a esto mismo, trasladar voz o texto a la voz de locuendo todo ello desde nuestro terminal Android. ¿Qué queréis saber como conseguirlo? Pues entonces os invito a ver este video. Hola que tal amigos de Androidsys, como os he comentado en la entradilla del video aquí, estamos para presentar esta sensacional y divertida aplicación para Android. ¿Qué tal amigos? Como habéis visto estoy haciendo un poquito el gilipolli con esta sensacional aplicación para Android, que vamos a poder descargar directamente desde el Play Store de Google y se llama Voz del Narrador. Y no es otra cosa que una aplicación muy graciosa que nos va a permitir cualquier texto que introduzcamos, pasarlo a la voz de locuendo o incluso hacer efectos. Esto que hagamos lo podemos guardar directamente como un archivo mp3 en la memoria de nuestro Android, para mandarlo por WhatsApp o utilizarlo como queramos. También podemos exportar archivos de texto, por ejemplo este de locuendo de aquí que he preparado, ya lo tengo aquí exportado, simplemente le doy. ¿Qué tal amigos de Androidsys? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a esto mismo, trasladar voz o texto a la voz de locuendo todo ello desde nuestro terminal Android. ¿Qué queréis saber como conseguirlo? Pues entonces os invito a ver este video. Como veis podemos exportar archivos .txt, guardarlos en formato mp3 y desde esta opción de micro simplemente va a leer lo que nosotros digamos para no tener que escribir. Después tenemos aquí una opción donde podemos aplicar distintos efectos. Le damos aquí y podemos por ejemplo cambiar la voz por una voz robótica, le damos a regresar y simplemente va a leer el mismo texto pero con otra voz. Como veis tenemos varios efectos y según el efecto podemos poner el más alto, alto, bajo. Por ejemplo vamos a darle abajo a ver que tal suena este robot. ¿Qué tal amigos de Androidsys? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar... Esta voz parece como para hacer una amenaza a alguien. Bueno, cada uno que se lo tome como quiera. Como veis es una aplicación que puede ser útil para mandar mensajes, para hacer alguna gracia. Y bueno la verdad es que yo me estoy divirtiendo. Con estas chorraditas paso un buen rato que te puedes alucinar. Desde aquí tenemos un botón para cambiar el lenguaje. Tenemos para elegir un montón de lenguajes. Desde aquí podemos añadir efectos. Efecto Pikachu, Charizard, Articuno, más efectos, Charmandes, Erkwilter. Y desde aquí podemos cambiar la voz. Como veis Francisco Mexicano, Jorge Castilian. Le vamos a dar aquí a Jorge y le vamos a dar a regresar. Vamos a ver que pasa. ¿Qué tal amigos de Androidsys? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a esto mismo. Como veis es muy chula la aplicación. Los audios que guardemos simplemente clicando aquí poniendo un título. Se van a guardar aquí directamente para poderlos escuchar offline. Vamos a darle por ejemplo a este. Vamos a darle aquí Play. ¿Qué tal amigos de Androidsys? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a... Como veis está guardado. Son pruebas que he hecho antes. Y bueno pues los podemos compartir directamente o borrar. ¿Vale? Vamos a pararlo. Este de aquí lo voy a borrar ya que no lo necesito. ¿Qué queréis saber cómo conseguir una que tala? Pues entonces os invito a ver este video. Y como veis es muy útil a la vez que podemos guardarlo directamente. Si no queréis guardarlo tenemos la opción de compartir directamente. Simplemente clicamos aquí y se lo vamos a compartir a cualquier persona. Por ejemplo lo voy a compartir aquí en el grupo de Androidsys. Directamente que van a pensar que estoy un poco loco. Vamos a irnos al final. Y bueno simplemente hay que esperar que se cargue el audio. Aquí se está cargando. Depende de la conexión de internet que tengáis. Y bueno ya está enviado aquí al grupo de Androidsys. Al cual os invito. Y que la verdad van a pensar que estoy un poco loco. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar. Lo he dicho. Una aplicación muy entretenida. Una aplicación que os va a hacer pasar un buen rato. Y que bueno se llama Bot del Narrador. Y la tenéis disponible de manera totalmente gratuita. Con anuncios. Ya habéis visto que no me ha salido ningún anuncio. Están muy bien puestos los anuncios. No molestan casi nada. Y bueno lo he dicho. La tenéis directamente en el Play Store de Google. Bajo el nombre de Bot del Narrador. Pone que contiene anuncios y compras en la aplicación. La verdad es que yo las compras. De momento no las he encontrado por ningún sitio. Y lo he dicho. Si os ha gustado este video. Si os habéis reído un ratito. Compartir. Comentar. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ese dedito hacia arriba. Contribuir. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. La disparu. Si os ha gustado este video. Si os ha gustado lo que tenéis que hacer, pues Ihnen estamos aquí. Si os ha gustado esta vez. Y ya sabéis lo que tenéis thatimodo. Y ya sabéis os wrestler. ¡No hay así que prophecy. Lo que tenéis que hacer ahora con nosotros. a un ratito. ¡Suscríbete!